Bajo esa mirada de tener que jugar con la UCE Pero ¿por qué no? Y es muy difícil que pase eso ¿Por qué? ¿Por qué va a ser difícil? Pero si históricamente la UCE lo ha hecho, ¿por qué va a ser difícil? No, históricamente no, siempre ha traído jugadores ¿Cómo que no? Siempre ha tenido jugadores que marcan la diferencia Y el 84, y el 87 que fuimos campeones con puros cabros de la Católica ¿Por qué no? Y ahora en el último tiempo Ah, bueno ¿Sabes por qué? Han pasado 30 años Yo te voy a decir por qué, si me escucháis bien yo te voy a decir por qué Porque la Católica no se quiere jugar Ni por poner plata, ni por poner a los cabros en las divisiones inferiores Entonces están en un sistema medio ambiguo Que dicen, no, si ahora la Católica viene esto y esto y este otro El plantel que conforme este año, ¿con qué es lo que es? Con desechos de otro equipo Y no se juega con los que se tienen que jugar Se me va el nombre del cabro sub-20, el atacante Enrique Enrique ¿Por qué hablan de traer otro delantero? Si tenía David y Enrique Juégate con uno entonces Pero juégate Pero si siempre estáis saltándote de este, de este otro Cusevich El equipo que más se la ha jugado ha sido Católica No lo sé, es que de verdad Me tengo que ir a la pausa Está no todo bueno El 7-7